que no me siento bien, que no está bien y que es algo que había esperado yo por muchísimos años, por muchos años el poder es ir a cantar a la arena coliseo, a una pelea de box, y pues bueno, entre una trifulca y cosas que sucedieron, salí embarada yo, me subo a cantar, me subo a cantar toda nerviosa, toda llena de, no sé, preocupada por lo que estaba sucediendo y al final de cuentas pues la regué gacho, nunca he dicho que sea perfecta, solo Dios sabe por qué pasan las cosas y de corazón, les digo que me disculpo, porque me da mucha vergüenza el haberla regado, haberla regado en algo tan importante como una pelea de box, en un título mundial, con Gannigan López, mis respetos para él, para la gente.